Hola, soy Óscar Galvez, soy psicólogo de La Católica y ENVI del Instituto Empresa de Madrid. Actualmente soy gerente de recursos humanos de Viajes Falabella y fundador también de Charconnect, que es una plataforma profesional de recursos humanos aquí en Chile y en Latinoamérica. Sin querer he estado muy vinculado siempre a España, ni por pasaporte ni por sangre no tengo ninguna vinculación, pero he tenido la suerte de estar muy vinculado a ese país, he tenido la suerte también de vivir dos veces allá, la primera para estudiar mi MBA y la segunda por trabajo, me invitaron a trabajar un año en Madrid. Más allá de España, para mí es súper relevante en el fondo la oportunidad de vivir afuera y creo que el mundo va para allá. Para mí es que tenemos una gran oportunidad de repensar las organizaciones, desde el propósito que va a sustituir a la misión y la visión, apuntando al por qué hacemos las cosas dentro de nuestra empresa, hasta el cuestionarnos cómo las personas se organizan, cómo éstas funcionan y en ese sentido las empresas que están haciendo disrupciones más relevantes en la industria, pensando en Netflix, en Spotify, en un Zappos o en Whatsapp, son empresas que se están reorganizando de una manera distinta y eso pasa necesariamente por hacer una gestión de personas que apunte hacia nuevas formas de hacer y nuevas formas de trabajar. Para mí la clave de gestionar la cultura organizacional es ayudar a que la organización como un todo alcance su máximo potencial. En la medida en que gestionemos una cultura bien apalancada a los líderes, con buenas iniciativas de recursos humanos y que ambos estén en línea con el propósito, con el porqué de estamos en esta organización, realmente vamos a lograr un mejor impacto en los resultados y en los clientes y eso lo tiene que facilitar la cultura. La cultura en sí no es un fin, sino que es un medio para que la organización fluya, para que las personas demuestren su máximo talento y la organización alcance todos sus resultados. El principal objetivo que tenemos en Recurso Humano de People Analytics es desarrollar la capacidad de poder predecir comportamientos futuros basados en esta data. No sirve de nada poder acumular data de todas las cosas que hacemos si no desarrollamos esta capacidad de mirar hacia adelante, soñar con que algún día vamos a poder tener iniciativas ligadas a Big Data y empezar a predecir en el fondo cómo se comporta nuestra gente. Cómo se coordinan y cómo trabajan y alcanzan sus metas. Desde hace un tiempo que me ha tocado trabajar mucho en el tema de transformación digital y creo que es un desafío en el que nos tenemos que sumar prontamente como equipo de recursos humanos. Los cambios están sucediendo muy rápido y es importante que nos cuestionemos todo lo que hacemos, desde si tiene sentido o no seguir con evaluaciones de desempeño anuales, si es que tiene sentido o no que nuestras organizaciones se sigan estructurando de manera jerárquica con los tradicionales organigramas, desde si tiene sentido o no que sigamos utilizando carta CAN para estructurar nuestros proyectos. La transformación digital pasa mucho más por cómo las personas se organizan, cómo funcionan, cómo estructuran su trabajo para luego sacar provecho de la tecnología y no al revés.